Amigos de YouTube, los saluda el gran maestro Lord Paranogía. Estoy de regreso después de que estuve secuestrado. Justo el día 19 de diciembre del 2018 instalaron un dispositivo explosivo en mi casa y a raíz de eso mi casa explotó. De ahí fui llevado a una prisión reptiliana donde estuve raptado cinco meses en contra de mi voluntad, mis queridos amigos de YouTube. Para escapar de ahí tuve que luchar contra esos reptilianos, incluso en el transcurso del proceso de mi raptación. Los reptilianos me tenían esclavo en una especie de jaula y fíjense que cuando estaba ahí yo tuve que luchar con ellos, tuve que pelearme a golpes. En cuanto yo soy trasladado a esa prisión, me llevan por un pasillo y me quitan la ropa, me desnuda y el general que era una especie de hombre reptil me iba a torturar. Ya cuando yo estaba desnudo sin la ropa, me empezaron a encajar navajazos y cuchillazos, pero ellos no contaban, no sabían con que yo traía una especie de armadura de látex que parece de piel, o sea, parece piel, pero era una especie de tela de látex que me protegía contra los navajazos y los cuchillazos. Entonces cuando yo estuve ahí, tenía un dispositivo en mi pecho que lo usé para mandarles una especie de rayos electromagnéticos, los cuales atacaron a estos reptiles y me pude zafar de ellos, eran como 50 de estos reptiles. Entonces solamente apreté un botón de aquí y salieron disparados los rayos. Entonces fui rápidamente caminando por el pasillo hasta que me fui al patio trasero donde nuevamente ahí tuve una batalla, pero ahí en contra de ellos, luché en contra de ellos y bueno, en esta batalla yo salí perdedor por unos momentos, me bloquearon, me golpearon, me dejaron aturdido y luego entre todos los reptilianos me cargaron y cantaban una canción satánica y diabólica que decía este es el arcoíris rojo de la muerte y era una especie de fogata en la que me iban a echar y a matar. Es ahí donde una persona conocida como tiburón barlequín, el cual era un exagente de la CIA que me ayudó a escaparme de ahí porque a él lo traicionó, lo traicionaron y entonces él buscó venganza en contra de estos reptilianos. Era un hombre con una especie de disfraz de tiburón con alas metálicas para volar, con una especie de gobles submarinos y con una armadura metálica. Entonces él le disparó unos misiles justo cuando iba volando y después de eso me consiguió una antorcha como la que están viendo en pantalla con la cual yo luché y pude escapar de esta prisión secreta a la que fui llevada. Incluso podía lanzarles fuego, recuerdo cuando les podía lanzar fuego a estos reptiles. Mis amigos de YouTube, antes de ser secuestrados, ya me habían advertido sobre esto y me llevaron a una pirámide donde un señor azteca me lanzó unos rayos láser justo a mi corazón y con esos rayos yo pude... Era una especie de poder que me iba a servir para resistir este secuestro ya que un monje del lejano oriente me advirtió que yo iba a ser raptado y iba a ser llevado a una prisión reptiliana. En esta prisión reptiliana, estos draconianos, estos reptilianos se comían a todas las personas y los torturaban. Yo lo que hice fue liberar a todas las personas que estaban ahí. Mi amigo el tiburón Barlequi me ayudó para liberar a todos los presos que estaban ahí. Luchamos por la libertad y luego los bauticé, me ascendí como maestro cuando estuve preso en ese lugar y todos fueron bautizados con la plama de la verdad. Esta es la antorcha con la que fue liberada esa prisión de tortura para los humanos y es la misma con la que va a ser liberada toda la humanidad muy próximamente. Cuando yo, después de mi primera muerte, cuando no era yo, va a ser liberada la humanidad. Porque voy a regresar a liberar a toda la humanidad con esta misma docha con la que aparenté a los reptilianos en este lugar tan puro en el que estuve brantado estos cuatro meses. También cabe destacar que esta liberación no hubiera sido posible sin la ayuda del mamut Yamal que mandó un mamut metalco que crearon en un laboratorio para que me lo mandaron a esta prisión reptiliana para poder luchar contra estos reptilianos. Y recuerdo cómo iba yo aplastando y dejando reptiles con esta pequeña antorcha mientras yo estaba legendariamente en este mamut, en este mamut metálico. Pero bueno amigos, este es mi...